Oye, ¿qué es lo que? Esto va a ser rápido y sencillo, directo al grano. Yo no te voy a ser supuesto a hacer video hoy porque, tú sabes, estoy en un break por la escuela y la vaina, pero... Diablo, me tienen jardo con el maldito huracán Sandy. Oye, Facebook, Twitter, Instagram, Sandy, 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 Sandy. Parece que el huracán está en el Internet porque todavía no ha llegado y ya la gente lo tiene regado por todos lados. Así mismo era el show cuando venía Irene para acá. Todo el mundo hablando, 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 en la noticia, y esto y lo otro, y al final, ¿qué hizo? Esto está chamaquita de que, hey, ¿quién quiere hacer coro mañana? ¿Who want the show cuando viene un huracán? Tú estás en droga, ¿eh? No lo dudes, tú verás ahorita, hacen una foto de esa. Otra, otra vaina, toda la gente haciendo compras en el supermercado, en Home Depot, poniéndole madera a la ventana y vaina. Hermano, mire, tú sabes lo mejor para tú resolver cuando viene un huracán y no te pasa nada, mira. Compra como 50 botellas de esta. Búscate uno dominó. Como algunos 70 plátanos. Par de salami, queso frito, cebollita, pila de arroz, pila de huevo. Y con eso tú sobrevives el huracán. Sencillo. No, pero en serio, diablo, me tienen harto con el huracán. Ya se sabe, ¿ok? Que viene el huracán, hay que prepararse, está bien. Pero la gente se pasa, diablo. Ni como esta familia. Hasta un Facebook tiene el huracán. Tiene más like que la página mía. ¿Tú puedes creer que eso es posible, eh? ¿Tú puedes creer que eso es posible? Que un huracán tiene más like que Facebook que la página mía. No, no, no. Me retiro. Me voy, me retiro. No, 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 no. No, 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 no. Ya que estoy aquí, déjame aprovechar. Contales algo que me pasa a ustedes, señores. Miren, de verdad, que te digo, no sé qué voy a hacer con Michael. Estoy harto, harto de practicar one on one con él el inglés. Él no aprende nada. En estos días, estaba haciendo mucha calor y le digo. Oye, Michael, tráeme un vaso de agua con amarillo Tráeme un vaso de agua con amarillo Michael, ¿y es que tú no sabes inglés? Tráeme un vaso con hielo Eh, 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 párate, párate, eso no es todo Oye, oye, te digo, no sé qué voy a hacer con Michael Porque aparte de no saber inglés, el tipo es bruto En estos días le estoy contando lo que me pasó Que estoy pasando por una casa Y entonces un perro viene y me dice ¿Cómo, cómo? Michael viene y me dice Papito, pero es que tú estás en droga, eh Le digo, Michael, yo no estoy en droga El perro me dijo, ¿cómo, cómo? Los perros no hablan ¿Tú no sabes inglés? Jau, jau, jau Yo soy un tipo 40 Es hora de bailar Todo el mundo te quiere Es hora de bailar Es hora de bailar Es hora de bailar